Así es, y quiero iniciar de inmediato con una noticia que a mí particularmente me dejó un poquito sorprendida y son las declaraciones de un artista que sinceramente yo nunca lo veo que él esté metido en algún problema o en noticias muy picantes, al contrario, siempre ha tenido una carrera bastante limpia, favorable y que todo el mundo ama. Él es peñazuazo, ¿verdad? Yo sé que el pueblo dominicano siente un gran amor por él y ha dado unas declaraciones específicamente respecto al género urbano. Ustedes saben que yo encuentro que casi todos los exponentes, aunque sean de otros géneros, siempre hablan bien del género más pegado del momento, pues escuchen lo que dice Peñazuazo. Dice que él espera que en un futuro esto se pueda convertir en música, así mismo, que los exponentes urbanos simplemente son creadores de sonidos y que si él en este momento estuviese iniciando su carrera y tuviese la oportunidad de elegir por qué vía irse, si por el merengue, a lo que se dedica, o hacer música urbana, que sin dudas haría merengue, si iría por ese camino que ya él tiene pues caminado, ¿verdad? Recorrido desde hace tantos años de carrera, porque es una música que perdura. Y nos hemos dado cuenta, por supuesto, a través del tiempo que ha sido así nuestro ritmo autóctono aquí de República Dominicana y veremos en el futuro, porque el tiempo hablará, si lo mismo sucede con la música urbana, que no es lo que piensa Peñazuazo. ¿Escucharon bien? Que espere que se convierta en música. Yo creo que lo lógico es que al final del día los que permanecerán son aquellos que están haciendo un esfuerzo por hacer letras de calidad y que puedan en el tiempo sostenerse, porque sí hay de esos temas. Por ejemplo, tenemos a un Don Miguelo que en el día de hoy uno escucha la cola de motora, que aunque no es ninguna letra profunda ni nada por el estilo, tiene un estilo musical, unos colores que verdaderamente te hacen sentir que esa canción se hizo hoy, en el 2023. Y así como él, yo sé que habrá uno que otro caso. Peñazuazo, lamentablemente no será de todos lo mismo, lo que podremos decir a futuro, pero vamos a dejar que el tiempo pase. Quizás este es un llamado de atención para los urbanos que están haciendo música desechable para que se pongan las pilas, que yo no lo veo mal, porque él tiene validez para hacerlo. Ah, no, eso sí, 100% credibilidad tiene nuestro querido Peñazuazo. Y hablando de música urbana, señores, ay, 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 el tema de conversación desde ayer, no en tan solo en la República Dominicana, no, señor, en el mundo. Como ya bien sabemos, Bad Bunny finalizó su año el 2022 y le dio la bienvenida al 2023 aquí en Casa de Campo, en la República Dominicana. ¿Qué pasó? ¿Qué ha sido tendencia todo esto que ocurrió con Bad Bunny? Bueno, como bien sabemos, este artista de fama mundial tiene en su haber situaciones que no habían, pues, escalado a los medios internacionales, porque no es la primera vez que pasa. Bueno, una vez en Miami, en su concierto, pasó algo muy similar, que fue que un fanático fue a grabarse con él o a tomarse un selfie y él le lanzó el celular. En esta ocasión pasó en la República Dominicana y lo peor es que quedó grabado por quienes estaban acompañando a la joven. Muchos jóvenes que vieron a este exponente de la música urbana desplazarse por la marinita de Casa de Campo con destino a un restaurante bastante famoso de esa misma zona, pues, obviamente, se abalancharon encima de él a tirarse sus fotos, a hacerse sus videos, pues, el artista como que se molestó. Aparentemente no estaba en un buen día o en un buen mood y lo que hizo cuando la joven se pasa por delante de él a grabarse fue lanzarle el celular al agua. Luego vimos como Santiago Matías publicó que la chica no perdió el celular, que ella lo tenía. Vimos que Moisés Alcé había publicado que la joven se llama Camila y que por el momento ella no quiere dar declaraciones. Ya todos esperábamos en algún momento que él se disculpara por la situación. Pues no, señores, yo les voy a leer cómo él se expresó. La persona que se acerque a mí solo a saludarme o a decirme algo o conocerme siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un teléfono en la cara lo consideraré como lo que es una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. Bueno, yo tengo una opinión o más bien opiniones encontradas con este tema porque lo que está mal no lo tapa lo peor. Él lo hizo bastante mal, entiendo que es violencia cuando le quitamos el celular a alguien y lo lanzamos, en este caso todos creíamos que lo había lanzado al mar, sobre todo cuando se trata de una dama, porque uno entiende como que debe de haber más respeto en cuanto el hombre hacia la mujer. Se entiende esta parte. Y creo que eso está muy mal porque es violencia. Ahora bien, hay una parte que no podemos ser ciegos y de la cual Farruko habló. Hizo algunas historias anoche haciendo referencia a esto. La fama muchas veces te nubla. Y no se nos puede olvidar que al final del día ese artista que idolatramos, que queremos, que enaltecemos, es un ser humano. Y que al igual que usted y yo, tiene un mal día o simplemente quiere disfrutar una noche como un ser humano común y corriente. ¿Es el precio de la fama? Claro que lo es. Se entiende que un artista de la dimensión de Bad Bunny tiene que tener el manejo para controlar una situación como esa. Es verdad. Ahí le doy toda la razón. Pero también nosotros, los fanáticos, de quien sea, si uno se acerca al artista y ve que el artista no está en fotos y videos, pues lamentablemente lo ideal sería como uno tomar el espacio, darle el espacio más bien a ese artista y continuar con su camino, felicitarlo, hablarlo, vivir el momento. Él, en un momento para una entrevista que había hecho para un canal de Puerto Rico, él habló de eso mismo. Donde él decía que si la gente se le acerca, él no tiene problema. El problema de él es cuando le colocan estos teléfonos en la cara porque él siente que es una falta de respeto. Si a mí me esterrella en el celular así, me da un yello, señor. Ustedes se imaginan que por ser Bad Bunny o quien sea, de que me debara tu celular. Y está mal. Y después te le dio que comprarlo otra vez. Muy fuerte. Está mal. Así que no le andaría atrás a ningún artista. El otro día lo dije que estuve muy cerca de Yailin y Anuel y me dio una vergüenza tremenda de que pedíle fotos y mira, estaba un pegadito al mar. ¿Tú te imaginas? Hubiese sucedido algo similar. ¿Tú te imaginas? Me da un yello. Hay algo que dijo Farruko anoche en sus historias que lo pueden buscar en el Instagram de él. Él dice, cuando un artista de fama internacional no está bien agarrado espiritual y emocionalmente, cosas como estas pueden suceder. ¿Por qué? Por lo que dije hace un rato, uno creyera que ya con la dimensión que tiene Bad Bunny, él sabría controlar esta situación, pero aparentemente no. Ojo, ya lo dije, es un ser humano, uno tiene momentos. Además. Lo que sí me extrañó era que él no tenía ni siquiera seguridad. Eso iba a decir. Quienes lo rodeaban eran sus amigos. ¿Qué te quiere decir? Él bajó para la República Dominicana a vivir un 31 como un ciudadano más. Para mí, que sinceramente, él lo que quería era específicamente eso que sucedió, que los fanáticos se le pegaran sin ninguna restricción, porque de lo contrario, eso era muy fácil. Pero sin fotos. Inclusive, llegar directamente al restaurante, como han sabido hacer muchísimas otras celebridades que siempre están en ese lugar, llegar desapercibido, con seguridad por todos los lados, y sentarse en un sitio donde nadie tuviese acceso. Pero él lo hizo diferente. Él caminó todo ese pasillo, que es bastante largo, extenso, ahí sin ningún tipo de celular. Y así estaba la mano derecha de Gamal Haché, ahí delante, que es uno de los que siempre está dirigiendo los restaurantes de este empresario artístico y también empresario gastronómico de República Dominicana, y era quien lo estaba dirigiendo hacia el restaurante, pero no se vio seguridad. Luego vi que aparentemente no habían los carritos que tú sabes que te mueven dentro de casa de campo, aparentemente aparecieron luego de todo ya lo que había sucedido, lo lamentable que había sucedido, ahí llegaron dos carritos y se montó él junto a sus amigos, que era lo que parecía, que no andaba con seguridad ni con un equipo de trabajo, simplemente con amigos. Así que muy mal de parte de Bad Bunny, espero que haya aprendido algo de este trago tan amargo que le hizo tomar a esta jovencita que era lamentablemente una fanática. Digo lamentablemente porque me imagino que ya no. Ahora, de verdad, ahora sí ella tiene que estar sumamente molesta. Vamos a ver lo que pasa, nadie sabe si le pide disculpas, porque una vez, iniciando más o menos la carrera de Bad Bunny, podríamos decir, pasó algo más o menos similar con la hija de Chedi. Tú recuerdas que no se hizo la fotografía, que no se hizo la foto, ¿verdad? En Premio Soberano y después como que la llamó y sí pudo hacerlo y todo pasó. Para el video de la romana. Mucho mejor, exacto. Tú te aguardas ese episodio que también fue un poco disgustante.